ok apúrate sergio que ya nos vamos ok bueno ya tenemos todo ok comida barata de 21 días listo capa original que me hicieron mis seguidores de instagram listo gafas de salud utilizadas listo ya estamos todos listos así y todo para la playa o el pero el lago de maracaibo porque nos iremos a sur ya ya está listo aquí les ok vámonos bueno está listo sergio sí ok vámonos en el bus caracas porque es el único que va directamente hasta el aeropuerto ok bueno llegaremos pronto a nuestro destino así que creo que tiene el camino bueno apúrate necesito tomar un vuelo bueno ya llegamos para gente todos y eso algo guau qué bonito aeropuerto y hasta huele fino déjame entrar aquí le se lleva y que horas son las siete y media nuestro vuelo sal a las 5 de la tarde no puedo creerlo llegamos más temprano bueno bueno no lo sé entonces tenemos que esperar vaya pasado muchas horas a cuando vendrá creo que ya vino perfecto ok puedes pasar bueno no llevar a un tipo de arma ni nada no a ver póngase en el cristal ok ok si tienes una espada de diamante sergio te dije que no trajera las botas de diamante y un pico de diamante ok tenemos que que confisca esto hasta que regrese directamente a este carácter que es perdi los necesito para para poder picar diamantes se refiere al diamante que lo está que lo estoy portando así es el mismo bueno ya puede pasar ok pase otro listo todo despejado ok de verdad el servicio pues fue pésimo casi me echan es claro porque trajiste todas las cosas que te dije que los dejará que el sentido ahora sí vámonos y no me 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 lo me 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 y nos tardamos mucho en llegar hasta el avión y hasta nos hemos tardado como unas cuantas horas o más creo que ya está oscureciendo pero tenemos que comprar la cabaña seguro ok Sergio ok el próximo el próximo atravesaje será para Zulia Maracaibo 3.1 7 minutos con 7 horas vaya por fin listo llegamos al avión con tiempo de salimos del avión con tiempo de sobra a ver no sé ok ya salimos del avión Sergio está por allá creo que debería estar tardando pero bueno no ahora sí bueno ahora vamos a pedir un taxi a la mañana siguiente después de que haya encontrado una cabaña en la noche buenos días aquí les buenos días Sergio no te diste cuenta que esa cabaña es muy humilde si querrás decir humilde si tienes razón y también pequeña si me di cuenta pero es lo único que pude comprar y qué está haciendo y el de la computadora pero presenta errores bueno chicos esto ha sido todo pronto la segunda parte adiós